Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Disciplina en base de tener un boxeador obediente que cree también en el trabajo de nosotros. Sacarle todas las cualidades que tiene potencial y creo que hoy lo demostramos. Porque le hizo ver los errores a Berchel. Creo que Oscar tiene más capacidad de la que había mostrado últimamente. Hemos estado trabajando mucho en sus capacidades, en el contragolpe, las piernas, las pintas. Y pues hoy quedó demostrado que puede dar todavía más. Profundo de mi corazón, la verdad, es una de las peleas que más he disfrutado. Que más he tenido un poco de nerviosismo por lo que se venía hablando. Pero pues gracias a Dios trabajamos bien y Dios nos dio la victoria. Queda de Oscar es muy peligroso y ya nos quedó bastante. Entonces le estuvimos sacando mucho jugo en los entrenamientos y al final fue el que nos dio la victoria. Gracias por ver el video.